Próximamente, Pokémon Espada y Pokémon Escudo Pues bueno, ahí tenemos el trailer Y pues aquí tengo varias cosas a mencionar A lo mejor ser muy cortos, a lo mejor no Pero pues primero lo que vamos a tener en este En esta aventura, pues es el caso de A lo mejor igual podemos hacerlo un clásico personalizable Por lo mismo que estás llevando las cosas Y pues este, pues eso es un clásico que ya no estarían acostumbrados Y pues también aquí vienen lo que son las La región espero, la región esta Este es como, lo que me sé recordar Es algo así como metálico, este, no sé Esto más adelante, este, lo discutiremos Porque, pues más o menos es lo que parece Pero bueno, primero vamos a ver ahí Lo que son las batallas Aquí lo que son las batallas Fíjense que no nos hicieron super un trato Con lo mejor lo de la Pokémon, ¿no? Pero bueno, este, aquí lo de las batallas Como que me hace pensar Este, que va luego a ser Cambio más de lo metálico Por lo, este Por Lucario que apareció por ahí Y por algunas cosas, este, que vemos aquí Por ejemplo, eso Y este, cuando hace la presentación El starter de juego Este, me hace parecer así Este, como que lugares más como Como ha llegado a lo metálico, ¿no? Y también tenemos que esto se parece más a algo Así como que ese, ese grande Se parece como a Clintland Si ya lo ven, es exactamente Es de que, antes de que salga conmigo Este, no Es exactamente este Entonces me hace parecer Que es algo así como a Clintland Y pues ahí más o menos es este Lo que digo que a lo mejor Igual es como que a lo mejor Le da más protagonismo a las cosas metálicas Y pues bueno Lo primero que puedo ver aquí De los iniciales Es que este, este conejo Se parece mucho a lo que es este Mew de equipo Rocket Y pues el otro, este Que es el de fuego Ahorita ahí creí que se estaba orinando Pero realmente, ¿no? Ya luego me di cuenta que si era este El otro inicial Pero este se ve como que más este Y parece como Como un camaleón Aunque algunos por ahí decían Que parecía más como a una rana Pero es como un camaleón Estilo este, de Cleo Y pues este Se parece este Bastante a Los simios que ya habían aparecido Que eran de fuego Este, agua y Y planta Este, nuestra generación Y pues bueno Eso es en cuanto a los starters Pero, pero, pero Vamos a regresarme por acá A lo que estaba diciendo Que aquí hay varias, este Zonas En esta por ejemplo De que están en la mina Se me hace como que vas a tener Que explorar en la mina Pero puede ser dos cosas diferentes Ya sea una que es que Te hagan pasar por la clásica prueba Donde te salen los subes y los judas Y la otra es Que ir a cazar este O sacar materiales Como en alguna vez nos hicieron este En, en algún Pokémon Y pues bueno Vamos a seguir reviendo por aquí Ah, exactamente Esta es la La imagen que quería también Decir acerca de esto Porque nos está mencionando algo Acerca de De algo Parece que es como una deidad O algo Es legendario Parece Y al principio Que dijera Los tres iniciales Por ejemplo Este era el de fuego Este era el de agua Y este era el de planta Pero me haría falta uno Entonces dije No, entonces no puede ser Este Calzaría bastante Pero parece que este Es un legendario Y este viene a ser Este Los legendarios O los otros legendarios Que aparezcan Junto con ellos Bueno Así como Los del trío del lago Como Mesprit Y demás Pero estos serían algo Así como Que diferente De este De que Que viene con el legendario Que algo tendrá que ver Ahí A lo mejor Con el sol O con algo Así como de sonido Pero Este También se parece Un poco A este Al personaje Que salía de hora De aventura Estaba dormido siempre Y también Tiene que ver Algo así como Con Bill Cipher De Este De Gravity Falls Es como un triángulo Más o menos Esa impresión Es lo que me da Pero Este Viendo los juegos De Pokémon Let's Go Y Let's Go Pikachu Me recuerda Que hace poco Este Lo que es algo Como Uno de Metálico Y aunado A lo que ya les había dicho Antes Que a lo mejor Igual Y puede ser algo Por el estilo Y podría ser algo Así como Un mental Pero aquí está Así que Supra visita Como De Rondana Y aquí Tenemos Como su Ajito La mejor Igual Es algo Relacionado A esto Y también Tenemos Una especie Como que De antena La mejor Igual Algo Es algo Como Eléctrico Y Y pues Eso Más o menos Es lo que Me da la impresión De esto Que esto Va a ser Como un Legendario Y esto Van a ser Así como Como Los que Lo siguen O los otros Que lo puedes Capturar No Vamos A seguir Por Aquí E Que más Iba Por Aquí Así Principalmente Esta Esta Imagen Donde Están Pasando Aquí A lo Que es Un Estadio A lo Mejor Igual Y es Algo Así como Los Concursos Pokémon Que nos Habían Dado Así que No Eran Así como Los Principals Pero También Los Concursos Pokémon Pero También Podría Ser Algo Algo Como Un Estadio En el Cual Te Frentas A La Liga Porque Si Estamos Viendo Aquí El Estadio Que Está Casi Muy Similar Al Que Nos Muestran Al Principio De Trader Cuando Están Peneando Aquí Por Ejemplo Cuando Está Peneando Este Locario Con Tratigar Inter Me Juegos Que Hacen 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 No Oficiales Como Los Pixelmon Que Entonces Es Tu Arena Y Puedes Pelear ¿No? Pues Aquí Está Lo Que Les Cuento Ahora Bien Acerca De Eso Este También Vemos Por Aquí Al Último Este El Logo De Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Que Tienen Un Lobo Esto Se Me Así Como Bien Raro Porque También Este No Podrían Un Lobo Agri Como X Y Esto Nos Parece Nos Da Un Poco La Impresión Que Parece A La Evolución De Rugro Y Pues Pensando En Lo Mismo Que Les Dice A Mejor Igual Es Podría Ser Algo Metálico Más Este Porque La Espada Es De Metal El Escudo Es De Metal Aunque El Evolución De Rugro Pero También Podría Ser Otro Pokémon A Le Mejor Un Legendario Entonces Es Inspirado En Un Lobo Metálico Eso Sería Bastante Bueno Y Pues Eso Es Más Unos Lo Que Puedo Decir Acerca De Estas Empresión Que Me Da Este Trailer Y Pues En Cuanto Saquen Más Trailer Además Mandaré Más Impresión Y Pues Este Nos Estamos Viendo Hasta